Música Hoy vamos a hacer calamares relleno. Los ingredientes que vamos a necesitar son vino blanco, pimentón dulce, aceite, cebolla, ajo, huevo, tomate, calamares, surimi, perejil, laurel, pimiento verde, pan rallado, harina y sal. Hemos cogido una sartén, le hemos echado aceite y hemos puesto la cebolla y vamos a esperar que se poche. Mientras en un cacharro vamos a echar los huevos a hervir. Una vez que la cebolla está pocha le vamos a echar los ajos muy picaditos. Lo vamos a tener unos minutos en el fuego para que coja el color. Una vez que el ajo ha cogido color vamos a echar el surimi y los tentáculos del calamar que lo hemos cortado muy finito. Y lo vamos a ir removiendo todo hasta que adquiera un color dorado. Una vez que todo ha cogido un color doradito y está ya todo tierno, vamos a apagar el fuego y lo vamos a dejar a que se enfríe. Vamos a quitar también los huevos duros y los vamos a pelar. Una vez que la mezcla se ha enfriado vamos a echar el perejil picado. El huevo duro que lo hemos picado también. Vamos a echar el pan rallado y un huevo que hemos batido. Y lo vamos a mover todo hasta que se cree una masa con pasta. Una vez que el relleno está hecho y lo hemos dejado enfriar, vamos a coger una cuchara y nos vamos a ayudar con esta cuchara a rellenar el calamar que hemos limpiado. Lo vamos a rellenar bien. Y una vez que lo tengamos bien rellenito, vamos a ayudarnos de un palillo de dientes para cerrarlo. Si vemos que se nos sale un poquito de relleno, pues lo quitamos. Tiene que quedar así. Y así lo vamos a hacer con todos los chipirones o calamares. En una sartén hemos echado una cebolla cortada en trocitos pequeños, un pimienta y una hoja de laurel. Vamos a tapar y vamos a dejar a que todo se vaya poniendo tierno. Una vez que la cebolla y el pimiento se haya puesto tierno, hemos escriturado un tomate. Vamos a mover un poquito. Le vamos a echar un poco de pimentón dulce y vamos a mover. Vamos a subir el fuego al máximo. Y ahora le vamos a echar un buen chorro de vino blanco. Y vamos a esperar a que hierva. Una vez que el caldo esté empezando a hervir, le vamos a echar la harina para que espese un poquito la salsa. Vamos a mover bien para que se disuelva. Y vamos a ir echando nuestros chipirones. Lo vamos a tapar y lo vamos a tener 20 minutos. Hemos dejado a fuego lento que la salsa se termine por evaporar y ya tenemos los chipirones listos. Os aseguro que están muy ricos. Este es el resultado final de nuestros calamares. Os aseguro que están buenísimos y es una forma diferente de comer pescado. Espero que os guste. ¡Gracias! Gracias.